¡Suscríbete al canal! Allí, porque los cines ya vienen por aquí, acercando. ¡Papá, tengo mucho miedo! Bueno, pues bueno, chicos, venimos aquí. Mirad, Mariela, ¿dónde está Mariela? Oye, Mariela, ¿qué haces ahí, sentada? Yo comí patatas. ¡No! Estaba comiendo patatas, ¿no? Oye, pues tenemos... Estamos en el parque que está súper chuli, ¿eh? Fija todas las atracciones que hay. Vamos, Mariela, mira, mira, mira. ¡Oh, mira eso! ¡Venga, subí! Venga, súbete y a ver, a ver. ¿Y ese ruido? ¿El qué? ¿Qué ruido, Mariela? He escuchado un ruido, ¿no lo has escuchado? ¿Eh? ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¡Mira allí, Mariela! ¡Que vienen allí! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Monte a salvo! ¡Vente para acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Quédate aquí, ven! ¡Oye, oye, oye! Tienen que venir por allí, ¿eh? ¡Quédate aquí! Aquí parece que no nos ven, Mariela. ¿Sí? A ver, a ver. ¡Guau! ¡Mirad, mirad, eh! ¡Están allí, están allí! ¡Lo estáis viendo! ¡Están allí! ¡Mira, Mariela! Creo que aquí no estamos a salvo, ¿eh? Vamos a contarnos un poco más, Mariela. ¡En el árbol! ¡Vente, vente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, chicos! Oye, estoy viendo allí una casa, Mariela. Ahí se ve una casa. Nos podemos meter allí arriba. Y a ver si conseguimos llegar. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Creo que hay un tobogán y nos podemos refugiar en un tobogán. Pero es que esto está rodeado de sirengeas, chicos. ¡Qué impresionante! ¡Han vuelto los sirengeas! ¡Ahora qué hacemos, Mariela! ¡Bebé, por ahí viene uno! ¡Horre, vamos a la casa! ¡Pero espérate, espérate! ¡No te vayas todavía! Tenemos que estar ocultos aquí un poco, Mariela. ¡Eh, Mariela! ¡Papá! ¿Qué? Creo que estamos despechando. ¡Vamos para la casa! ¿Vamos para la casa? ¡Sí, espérate! ¡Sí, mamá! ¡Vale, Mariela! Bueno, hemos conseguido llegar. ¡Hemos conseguido llegar! Y tenemos que subir ahora, ¿eh? ¡Espera, espera, espera! ¡Atento, eh! ¡Cuidado! ¡Espera, espera! ¡Mariela, espérate! ¡Esperate, Mariela! ¡Vamos a pensar! ¡Esperate! ¡Esperate! En el pico hay una que no nos pueden ver. ¿Dónde? ¡Ven! ¡Pero espérate! ¡Que hay un pasadizo, Mariela! ¡No, no! ¡Pero ahí arriba! ¿Y ese pasadizo de ahí? ¿Qué es lo que es? ¡Va a otra casa! ¿A otra casa? ¡Sí! Bueno, pues, creo que ya estamos en el refugio de la casa. Creo que no nos pueden ver desde aquí, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Tenemos que subir al pico. ¿A dónde? Que hay unos asientos. ¡Ven, ven! Y podemos descansar. A ver, a ver, chicos. A ver, chaval. A ver. ¿Por dónde, Mariela? ¿Dónde vas? Pero, oye, eso no es peligroso, Mariela. A ver si nos van a ver, ¿eh? No, no. Mira, aquí hay un asiento y aquí hay otro. Espérate, Mariela. Mira, a ver si puedo. Esto cada vez está más oculto, ¿eh? Ya hemos llegado. Ya estamos aquí arriba. Mira, mira, va. Aquí hay un asiento. Allá arriba hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Pero, Mariela. Hay un montón. Pero, Mariela, ¿tú no crees que esto está aquí muy encerrado? Desde aquí arriba somos más protegidos. Sí, Mariela, pero yo no puedo ocultarme ahí. Eso está muy estrecho por ahí, chicas. Pues tú, aquí. ¿Eh? Aquí, aquí. Espérate, espérate. ¿Dónde me pongo? Aquí. ¿En este de aquí? Sí. Pero, espérate, Mariela, ¿eh? Quédate ahí arriba, ¿eh? No te muevas de ahí, ¿eh? No. No te vayas a asomar, ¿eh? No, no. Creo que se están yendo, Mariela. Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Sí. Corre, corre. Creo que se están yendo, Mariela. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vente, papá, vamos al pasadizo. Ven. Espérate, espérate. Tenme, tenme la cámara. Espérate, a ver si puedo bajar, ¿eh? Esto está muy estrecho. Bueno, estamos aquí ya. Vale, perfecto. Papá, tenemos que ir para allá, bajar el togoán y ir hacia allí hasta la araña. Oh, Mariela, pero eso se ve un poco peligroso, ¿no? No, no, ven conmigo. Vale, voy. Espérate. Cuidado que esto resbala, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Vamos, papá, papá, vamos. Voy, voy, voy. Espera, espera. Esto resbala mucho, ¿eh, Mariela? Sí, sí, sí. Espérate. Vale, ya chiqui. Bueno, bueno. Y me cae. Hemos conseguido llegar a la siguiente casa. Venimos desde allí, ¿vale? Hemos bajado. Ahora, Mariela, tenemos que bajar por aquí, ¿no? Dice. Oh, esto tiene mucho calor, ¿qué más creo? Hay que tener cuidado, ¿eh, Mariela? Porque aquí, una vez que caigamos súper rápido, ¿vale? Tenemos que llegar corriendo hacia la parte de allí, ¿eh? Y que no nos vean, ¿eh, Mariela? Voy yo primero. ¿Eh? Voy yo. Vamos los dos juntos, vamos los dos juntos mejor. Mariela, somos un equipo. Tenemos que ir los dos juntos. Chuca, vamos a conseguirlo, Mariela. Los dos solo podemos conseguirlo, Mariela. Sí, sí. Claro, espérate. Tú primero. Espera, que me monto así. ¡Uy, qué mal! Claro, claro, ponte encima mía. A ver, espérate, ¿eh? ¡Uy! Bueno, Mariela, hay que mirar que no esté, ¿eh? ¿Eh? Qué calor hace. Sí, sí, pero hay que tener cuidado. Venga, ¿vamos? Sí. Cuidado, ¿eh? No queda tiempo. No queda tiempo. Mariela, creo que hemos conseguido despistarle un poco. Aunque, aunque no me fío mucho, ¿eh, Mariela? Oye, Mariela, bájate, bájate. Vete, vete. Vete. Corre, corre. ¡Papá, tengo una idea! Voy a subir arriba de la telaraña. Sí, Mariela. Para vigilar. Y tú quédate aquí para avisarme si viene alguien. Pero, Mariela, ten cuidado porque el ruido no para de escucharse. El ruido de la sirena. Así que tienen que estar cerca, ¿eh? Ten cuidado, por favor. Voy a intentar que no me vean. Tú quédate aquí. Bueno, pues la verdad que no sé ahora mismo por dónde tirar. Ten cuidado, Mariela, ten cuidado. Sí, sí, sí. No te preocupes. Bueno, Mariela va a subir arriba del todo. A ver si conseguimos despistarlo y débil desde arriba. A ver si conseguimos dónde están. Papá, yo estoy arriba. Ten cuidado, Mariela. Ten cuidado, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Ves algo, Mariela? Sí, sí. Allí arriba viene. Se están alejando. Se van, se están yendo, Mariela. Sí, se van para arriba. ¿Sí? ¿Se están yendo? Sí, sí, sí. Bueno, pues es el momento de salir de aquí, Mariela. Así que bájate, bájate. Corre, vamos. Vamos. Mariela, Mariela. Mariela, corre. Mariela, Mariela. Quédate ahí, no te bajes. Que estás mirando por ahí. Tengo que salir de aquí, Mariela. Quédate ahí, espérate. Chico, que estás mirando por ahí. Me tengo que ir. Aunque Mariela se queda. Quédate arriba, Mariela. Quédate arriba. Mariela, he tenido que dejar a Mariela en lo alto, allí. Porque los cines ya vienen por aquí, acercando. Tengo que buscar algo para atacarles. Tengo que coger algo para atacarles. Papá, tengo mucho miedo. Aguanta, aguanta. Voy a buscar algo para atacar, Mariela, aguanta ahí. No encuentro nada. Esta piedra. Esta piedra se la lanzan, la piedra. Hay que tener cuidado. A ver. Tengo que bajar. Esto es muy difícil. Sí. Sé que papá me ha dicho que no baje, pero tengo que bajar. Porque si no, me van a atrapar. Son muy altos y me pueden atrapar. Está aquí, está aquí, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Yo tengo, yo tengo la piedra. A ver, pero... Mariela no está. Mariela estaba allí. Pero ¿dónde está? Ahora. ¿Dónde está Mariela? La han cogido. Oh, oh. Mariela estaba aquí. Y le he dicho que no se moviera de la telaraña. Ahora, ¿dónde la habrán metido? Tengo que irme de aquí a buscar a Mariela. Bueno, no sé dónde puede estar Mariela. Tengo que ser fuerte de encontrarla. A ver. ¡Tapá! ¡Me está gritando! ¡Tapá! ¿Dónde está Mariela? La estoy escuchando en su voce. ¡Papá! Tiene que estar por aquí cerca. ¡Papá! Tengo que ser fuerte y encontrarla. ¿Dónde está? Estoy muy cansado. Y no sé por dónde. Me he perdido. Totalmente desorientado. Tengo que ir con mucho silencio y cuidado. Tengo que ir con mucho silencio y cuidado. ¡Sí! 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 ¡Qué guay! Bueno, vamos a pasar hoy un gran día en el parque. mira mira mariela está ahí ten cuidado hoy vamos 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 a ver si lo cogemos vamos y mariela vamos 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 que tiene que estar arriba está por aquí esto está muy peligroso y está por aquí cerca y lo tiene justamente atrás tuya mariela además mariela que el cielo se está poniendo como parpadeando en blanco mariela y ahora dónde está ahora mariela se ha ido para la otra punta sí sí uf vamos a ver si lo descubrimos está allí no se mueve mira mira mariela el cielo no para de parpadear parecen rayos pues sí corre corre mariela corre te estás acercando pero mariela oye mariela 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 que le está pasando al cielo se está poniendo un poco grino se ha puesto todo se ha puesto como si hubiera entrado un humo mariela vente para acá vente para acá vente vente cuidado vente para acá esto es oh y esta sombra ah mariela que es eso papá que es que es mariela que es lo que es oh pero que es esto oh oh mariela que lo tenemos justamente encima nuestra mariela papá oh vente 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 mariela corre corre oh my god mariela mariela espérate pero oh esto oh mariela oh es enorme oh está ahí mariela ten cuidado no te muevas de ahí eh cuidado es enorme oh vente para acá vente para acá es enorme mariela vente 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 quién es ahora ay que está viniendo para acá ah pero y está tirando como copos azules son radiactivos los copos azules son radiactivos hay que tener mucho cuidado oh oh mariela este es quien es no sé creo que es su hijo este es su hijo mariela pero casi en medio vente por aquí este es apetado papá vámonos para acá vente bueno mariela menos más que el día parece que se ha despejado eh sí 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 menos mal papá uff eh enorme mariela lo que nos está sucediendo hoy chicos estamos por aquí por todos lados estamos azuclar azuclado eh uff papá tiene que ser que hay algo por aquí cerca eh sí mariela mira 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 pero es que sigas allí papá y traes mucha comida y además se lo engordas uuuh mariela esto está indicando algo mariela esto está indicando algún camino eh mira 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 allí llega justamente hacia la iglesia aquella eh mariela sí sí uff hay que tener mucho cuidado eh habrá un diablo en la iglesia un diablo mariela ahí no puede haber diablos mariela puede ser que se envenenada cómo embrujada mariela sí sí no no vamos a verlo corre papá pero tú eres muy valiente mariela como vamos a ir a verla sí yo paso allí pero espera espera está demasiado negra cómo está demasiado negra y hay allí como un pozo un pozo mariela hay que tener mucho miedo quiero que ahí meten a los niños eh no ay no me digas eso no que sí papá que no no yo no voy para allá eh mariela a mí me da mucho miedo eh venga que hay que ser valiente y hay que ver lo que hay pero mariela tu cuidado tu cuidado mariela espérate vente para atrás vente para atrás mariela vente 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 cuidado 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 que está ahí oh mariela papá papá estás bien eh mariela creo que me ha mordido vente para acá vente vente corre corre tenemos que escapar de aquí mariela pero por donde vamos ya estamos rodeados creo uff me he manchado mariela me he manchado un poquito uff pero venga vamos a seguir está cansada sí está cansada mariela vamos a buscar tenemos que buscar un refugio mariela vamos podemos ver a ver si no está embrujada a ver si lo podemos hacer aquí pero vamos a intentar mariela pero ahí hay un arbusto parece que está por ahí escondido mariela por el arbusto puede estar vamos vamos mira ves 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 lo que te digo ves lo que te digo mariela ahí justamente detrás pero ten cuidado que no vaya a aparecer la serpiente de nuevo eh mariela hay que tener mucho cuidado eh ay bueno chicos estamos muy nerviosos aquí vente borde vente conmigo estamos muy nerviosos porque están pasando cosas muy extrañas hoy aquí en el parque eh la verdad estamos en la zona de los cocodrilos mariela hay que tener mucho cuidado que también que la tenemos ahí arriba ya la hay se ve ahí lo ves si 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 está allí No, 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 no. Mariela, pero... ¿Dónde hemos llegado? ¿Esto qué es lo que es? ¡La iglesia! Mariela, espérate, espérate, Mariela, no vayas, no vayas, espérate. Pero que esto se puede abrir. No, no, pero espérate, Mariela, 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 espérate. No toques, no toques, Mariela, Mariela, Mariela. Y Mariela ha desaparecido. Que estaba ahí. ¿Cómo se se hubiera metido adentro? Al tocar ese cerrojo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde está Mariela ahora? ¿Dónde se habrá metido? Tengo que descubrir. ¿Cómo? Aquí hay una puerta. Aquí hay otra ventana. Esta casa. ¿Qué parece? Está que se cae todo. Aquí hay, aquí hay unos ramos de flores. Aquí hay ramos. ¡Uf! Bueno, parece que esta casa ha absorbido a Mariela. No sé qué es lo que puede pasar. Ha sido al tocar la reja. A ver si tiene salida por detrás. ¿A quién hay salida? Tiene que estar dentro, ¿eh? Tiene que estar dentro. Voy a tirar. Voy a ver si la veo. Ve. ¿Qué es lo que puede pasar? ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Papá! ¡Papá! ¡La puerta me ha atrapado! ¡Mariela! ¡Papí! ¡Estoy aquí dentro! ¡Se ha escuchado! ¡Mira cómo puedo entrar aquí! Tengo que descubrir la forma. Ha sido al tocar esto. ¡Papá! 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 ¡Estoy aquí dentro! ¡Oh! Es como una iglesia, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Oh! Es como una iglesia. ¡Oh! Y aquí hay una tapa como si hubiera habido algo ahí, ¿eh? ¡Dije que no lo tocara la puerta! Tengo que encontrar una solución. Mariela tiene que estar por aquí cerca. Vamos a buscar una entrada. Mariela. Mariela. ¡Papá! ¡Papá! ¡Le he vuelto a escuchar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me estás diciendo! ¡Que estoy aquí dentro! ¡Que está adentro! ¡Pero! ¿Por dónde entro? Tiene que ir a la vuelta y encontrar el pasadizo. Hay un pasadizo por el camino, dice. Tengo que volver por el camino. Bueno, voy por aquí y yo estoy de nuevo cansado ya. Y el problema es que tengo que... Mariela ha vuelto a desaparecer. Me tenéis que ayudar. Así que reventad este vídeo al ahí. Que le dé mucha fuerza para seguir continuando a buscar a Mariela. Mira que se lo tengo dicho a esta niña. Que no toque nada. Que me haga caso. Y ella nada. Toca donde no tiene que tocar. Y el problema es que estamos por la zona de los cocodrilos. ¡Ah! Tengo que ir a buscar ese camino que me ha dicho. Y el pasadizo de nuevo. Voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. Hoy están pasando cosas muy extrañas. La verdad, entre el cine y el Herb, ¿qué hemos visto? Esa serpiente que me ha atacado. Y ese monstruo que parecía una sirena. Oye, no sé qué es lo que era. Tengo que seguir. Mira, tengo que ir por aquí. Porque parece que hay una casa abandonada, parece. A ver, a ver si puedo encontrar el pasadizo. Ese que ha dicho Mariela. La verdad, no sé a qué se refería con lo del pasadizo. A ver aquí. Aquí hay una casa. ¿Esto qué es lo que es? No sé si estará aquí detrás donde ella dice que es el pasadizo. Pero tengo que seguir buscando por aquí. La verdad. Ya no sé dónde buscar. No sé cómo acceder ahí. ¿Cómo se podrá acceder ahí? Fijaros, fijaros. Se duerme. Tengo que encontrar. Tengo que encontrar la forma. Que me caigo. Tengo que encontrar la forma. Mira, ahí está la reina rota. Pero no más tengo que entrar por ahí, ¿eh? ¿Viste? ¿Dónde está? Aquí parece que la han partido. Papá, papá, papá. Te voy a encontrar a alguien. A ver si me pueden dar con la solución. ¡Por la casa grande! Esta casa parece que está abandonada. ¿Dónde está la valla cerrada? No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Tengo que acceder por aquí porque es la cuecha que daba a la otra parte. A ver cómo encuentro yo la parte de la cibera que hay adentro. Papá, ¿dónde está la valla cerrada? Papi, estoy aquí dentro.